terminamos el rescate de todas las técnicas el ritual tomará mucho tiempo y el término calculo que será previo al lanzamiento de la expansión de la reina bruja así que ahora solo nos queda esperar a nosotros los guardianes se nos viene el festival de los perdidos el evento de el evento por el aniversario de bungee y muchas peleas en el crisol pero mara soft y sabatún tendrán tiempo para verse cara a cara como si se miraran a un espejo hoy escucharemos una conversación que nos hará ver que la reina bruja y mara soft no son tan diferentes vamos con la lectura interpolación del libro hondas te odio es lo primero que dice mara al llegar a la prisión cristalina de sabatún sus palabras no son particularmente sentidas pero hacen eco a través de la cámara cavernosa de todas maneras solo quiero que esto quede muy claro te odio y no te deseo nada más que dolor y sufrimiento por el resto de tu miserable existencia el cristal brilla y la gentil risa de sabatún fluye por la mente de mara lo sé murmura la reina bruja podría arrojarte al sol dice fríamente mara pero a diferencia de algunas criaturas mantengo mi palabra cuando la doy pero somos la misma criatura verdad pregunta sabatún aunque mara no puede ver su sonrisa no tiene dificultad en imaginar cómo es no me parezco nada a ti no claro que no la voz de sabatún es relajada y lánguida algunos podrían pensar que es sincera pero mara ha adoptado el mismo tono demasiadas veces en su propia vida como para no reconocerlo por lo que es pensé que eras una mujer poderosa y competente pero debilitada por una relación difícil con su familia dice sabatún alguien que consiguen planes complicados y largos a través del arco del tiempo me equivoqué mara mira fijamente el cristal aprieta su mandíbula y le da la espalda para irse pero antes de que pueda dar un paso hacia la puerta siente el roce de la conciencia de sabatún como seda contra la suya pensé que eras alguien que se cree tan inteligente dice sabatún ronroneando que se ciega fácilmente por sus propias ambiciones y genialidad autoproclamada alguien que está tan segura de sus soluciones que no ve el peligro inherente en sus planes sin embargo demasiado avergonzada para admitir que puede descarriarse la atención anuda los músculos de los hombros y la espalda de mara a lo largo de los años ha entrenado su rostro para seguir siendo una máscara pero no siempre es tan hábil cuando se trata del resto de su cuerpo sabatún continúa pensé que eras alguien que le tiene tanto miedo a ser vulnerable que preferías fallar que basta mara ronda en la prisión de sabatún con la precisión de una víbora enojada no levanta la voz sino que la baja eso podría funcionar en él le responde la última palabra es como fuego en sus labios porque todavía le duele referirse al cuervo con cualquier nombre pero podrás darte cuenta de que mi armadura tiene menos agujeros alrededor de sus manos surge energía cuando golpea la superficie cristalina una red de energía radiante envuelve la prisión de sabatún y mara espera que el furioso tamborileo de su corazón y el destello intermitente de sus fosas nasales sean confundidos con esfuerzo y no con un tipo diferente de debilidad cuando el hechizo está completo mara retrocede sus brillantes ojos se oscurecen vacila con fatiga y escucha el ego psíquico de la voz de sabatún dentro de su cráneo sólo hay silencio cállate dice mara respira y siente una extraña combinación de alivio y aborrecimiento cállate así así y y y Gracias por ver el video